Hoy se nos han cansado, aquí nos han ganado, juntos nos han ganado, malamos, en la gente se volvía a la noche, en el campo hay el bosque ropa, pítate la ropa, con la grande con lupa, que tú digas un poco. Contigo me siento en un sueño, ya la que nos hace que te quede, porque yo me siento en un sueño, tú a la vez, yo me siento en un sueño, no, que es un sueño, todo está normal, pero contigo está normal, aun sin ti me siento mal, no me veo tanto que el amor esta mañana. Es más normal, sin ti me siento mal, no me veo tanto que el chombo a la mañana, sabes así que elchsuk livestock Amerika, te quiero ganar, dice before. Tu nombre se lo puse a mi barco Me acabé esperando Tú conoces con ti y sabes con ti Ven y dime quién quieres conmigo Como yo quiero contigo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo solo quiero decirles Que no se dejen llevar por chismes Yo sé que las cosas se malinterpretan Pero informense bien Eso me pasa seguido Que me llegan, me abrazan Tienen mi postura Si al momento que alguien me abraza Yo hago esto, le quito la mano así Yo creo que quedaría peor Entonces O sea Si no es con una mala intención no puedo hacer nada No puedo comportarme sangrón Y quitar a las chicas Que se acercan a mí Algo parecido me pasó en Monterrey Una chica me abrazó mucho Se puso a llorar Y duró mucho tiempo conmigo así Abrazándome fuerte, fuerte Llorando Diciéndome te quiero mucho Y así Yo pues obviamente también la abracé Porque Pues Era lo correcto Saben Ella estaba llorando conmigo Diciéndome te amo mucho Que lindo Que bonito encontrarte Y yo abrazándola Y también salieron unas fotos por ahí Y la gente lo malinterpretó Ustedes en serio díganme ¿Qué hago? Si me abraza una nena En una fiesta Se pone a llorar conmigo Yo no la abrazo Hago la mano así La desplego ¿Cómo me voy a ver? Imagínense como me viera Pónganse a pensar Un poquito Como que vayan a atacar a la chica Porque ya no lo hizo Con una intención mala De hecho Ella es chica De un amigo mío O sea Nada que ver Familia No se vayan por otro lado Todo bien Todo en orden Los amo Les voy a contar algo así Repito Por ese tipo de cosas Es que Muchas veces Como la relación Entre quien y yo No fluye Porque le entran dudas Y O sea No sé A veces siento Que sería mejor Una relación no pública Yo creo que sería mejor Pero bueno Pura buena energía Felicidad Disfrutando Colombia Oigan en otras noticias Me voy a tatuar En un lugar que duele mucho Vean mis venas Espera, espera, espera Hermano Para mostrar mi venas Oh Vean esas venas Me va a doler Horrible Pero vamos a darle Venga Es que Dura Dura